hola 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 gente de mi canal cómo están espero que bien bueno gente como siempre digo aquí estamos nuevamente buscando lugares buscando destinos buscando esos rincones y todavía no están pisado por el humano nuevamente estoy aquí en la ciudad de anfunés provincia de córdoba argentina como podrán ver detrás de mí tenemos un camino tierra es el mismo camino de aquel vídeo que la capilla de san vicente así que es el camino de san vicente iré a buscar un lugar en particular que tiene esta zona como pueden ver detrás de mi espalda tengo una catana ninja no mentira como pueden ver tengo un bastón de traiki o bastón de senderismo este bastón lo que ayuda mucho también a las personas que hacen este deporte senderismo es que te ayuda a una mayor estabilidad cuando tienes que hacer un ascenso y también el descenso bueno gente vamos a ir a un lugar en particular que tiene esta zona se llama cerro la cruz o cerro de la cruz según la información que he tenido sin dar más vueltas vamos que te muestro bueno queridos amigos así le vamos a dar inicio a este bellísimo vídeo espero que lo pueden disfrutar que me puedan acompañar a esta aventura así que vamos que te muestro aquí costeando la capilla de san vicente tenemos un pequeño camino que nos va a dirigir a este este bellísimo lugar vamos a tratar de ir hacia allá arriba como podemos visualizar aquí tenemos este cerro y vamos a dirigirnos hasta esta cruz se puede ver hacia allá a lo lejos el caminito al cerro de la cruz ese punto blanco que haya es la cruz así que vamos hacia allá bueno como pueden ver aquí estoy parado detrás de la capilla de aquí de san vicente tenemos aquí esta pequeña tela y este pequeño paso así que este pequeño paso podemos pasar a través de esta tela y este camino nos va a dirigir perdón por la interrupción tenemos creo que acá tenemos una planta de té burro es impresionante y el olor 7 burro no me tendré que haber traído un termo y tomarme un mate bueno vamos a dar inicio a esta bellísima caminando aquí nos encontramos con algo extraño que no sé qué es vamos a ver qué es esto alguien lo perdió es un portapapel me acabo de encontrar un papel higiénico un golazo para mí por las dudas que me afloje la panza bueno como podrán ver vengo bastante equipado hoy es un día soleado pero con un poco y un toque de fresco por eso ando con gorro tengo mi mochila creo que de esta mano izquierda si tengo mi paramañola y mi bastón de trekking sigamos que nos queda mucho por recorrer bueno estamos en este lugar lleno de pencas aquí tenemos este camino aquí podemos costear como quien dice detrás de este cementerio aquí se puede ver una parte del cementerio que está detrás de este camino la verdad estoy como un poco verdeo porque hay caminos por todos lados y creo que estoy rodeando el mismo pero yo creo que es este el camino sí es este la verdad que es por aquí espero no perderme hay que tener cuidado gente con esto que son pencas la hoja tiene bastante espina creo que me clave una al costado de la pierna bueno aquí seguimos esquivando ramas espinas yo creo que este camino ya los tiene que llevar a este lugar yo creo que es bastante lejos con exactitud no tengo voy a tener que poner mi gps para darles una idea de la distancia que tiene este lugar bueno seguimos acá hemos salido hemos salido detrás del cementerio como pueden ver vamos a tomar este camino que ya está como quien dice marcado a ver sí señor aquí lo hemos encontrado digamos se está empezando a poner empinado el camino bueno aquí hay que venir con un poco de ganas tener un poco de estado y como digo este bastón ayuda un montón bueno aquí iniciamos este caminito bastante empinado el tema también podemos encontrar con estas plantas aquí los encontramos con estas plantas o pencas están buenísimas bueno seguimos son bastantes kilómetros por recorrer seguimos dicen que un gran camino al final tiene su recompensa y yo pienso que sí bellísimo lugar bellísimo lugar ok me llama mucho la atención estas pencas que ya han dado frutos qué bonitas que son hermosas bellísima la naturaleza bueno así se puede ver lo empinado que está el camino y aquí estoy siguiendo estas huellas este camino miren parece un bicho de alien depredador muy bien seguimos no falta mucho gente pero creo que va a valer la pena ejercitar estas piernas acá se puede respirar se siente el cambio aquí ya se siente el cambio y se puede respirar otro aire no es lo mismo el aire de la ciudad del pueblo un aire tan puro como el de aquí del campo gracias a este bastón estoy abriendo camino a estas espinas de mi mano izquierda les muestro el bello paisaje y estas hermosas sierras vean esta imagen qué bella que es y ese bello fondo miren la cantidad de estas pencas estas plantas bellas y bueno como recién dije que un gran camino tiene su recompensa así que pueden ver detrás de mí este bellísimo paisaje desde aquí a ver sin caerme paradito en un tronco para ver un poco más de este bellísimo paisaje aquí se puede ver la capilla de San Vicente y allá se puede ver todo ese camino y detrás de este camino está la ciudad de Deán Funes hermoso lugar hermoso monte fantástico así que aquí estamos casi en la cima y te sigo mostrando más bueno así seguimos el ascenso qué camino bastante rocoso pero hace muy bien a la salud de hacer esta actividad Freaking ascenso descenso aquí podemos trabajar lo que son las piernas obviamente los pulmones y respirar este aire puro que tenemos aquí arriba de estas bellísimas ciencias ok seguimos ya paso a paso este camino muy rocoso ya estamos muy cerca wow qué altura se puede lograr ver mucho aquí bueno aquí ya vemos la capilla vamos a dar un poco de zoom para apreciar la altura también que estamos gente que sigue llegando por este camino camino San Vicente allá al fondo se ven ya dos autos hay gente que viene a pasar el día la tarde en esta zona bueno como pueden ver qué bonito el lugar vean vean el camino bastante empinado así que estamos cerca gente bueno aquí nos topamos con una gran roca que tenemos que poner pie firme y subir bueno aquí se los pone un poquito más complicado ya se empieza a poner más empinado el camino hay que usar más el bastón porque es una gran ayuda de palanca de empuje bárbaro les tengo muy buenas noticias gente acabo de poder visualizar la cruz estoy contento porque ya estamos muy cerca aquí estoy parado sobre esta piedra esta base que sostiene esta bella cruz y les voy a mostrar detrás de mí allá hay otra ahí hay otra cruz que ya vamos a ir a investigar y así te muestro detrás de mí este bellísimo lugar impresionante la altura que estamos me encantaría acampar de noche sería fantástico así les muestro todo a mi alrededor lo bello de este lugar así se puede ver de esta altura el cerro de la cruz así bueno lo voy a mostrar un poco con zoom lo que se puede ver de esta altura muy bello muy bello lugar bueno gente aquí me encontré con dos personas acá personas locales aquí me encontré con un amigo Matías Piasco un saludo para el papá un gran mecánico para Samuel Piasco un saludo desde aquí desde la cruz John Ledes un saludo para ti Samuel aquí vamos hacia la otra cruz por este caminito wow miren lo que es esto y lo que hace el paso de los años debe ser que este poste ya hace año está y está como abrazado de este árbol miren miren como está abrazado este poste esta base a este árbol y ahí al final se puede visualizar esta otra cruz está un poco empinada por el paso de los años muy bueno vamos a tratar de hacer una pequeña escalada hasta allá arriba sobre este árbol a ver que podemos ver y si podemos captar alguna vista más bella de esta altura bueno veremos si con una sola mano puedo soy un tipo hombre araña así que pueden ver aquí vamos a probar esto si no se va a caer no a ver si no se va a caer vamos a ver si podemos seguir trepando sin caernos a ver si me puedo sostener aquí aquí bueno ya habíamos llegado de la punta bueno aquí estamos sobre esta cruz miren el paisaje bellísimo que hay detrás de mí y lo que es delante mío hacia allá miren lo que es este lugar hermoso 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 lugar bueno empezaremos a descender sin pegarnos un golpe la verdad que me gusta la altura pero a la vez hay que tener cuidado porque es bastante peligroso más si uno anda solo como yo no tenemos ayuda de nadie por más que gritemos estamos a kilómetros de los oídos de las personas ya hemos descendido de esta cruz les voy a mostrar un poco del lado derecho amigos así le damos fin a este bellísimo video para aquellos que no conocen este lugar el cerro la cruz pueden venir a visitar aquí pasando este camino bellísimo de la capilla de San Vicente bueno gente para aquellos que no me conocen soy John Ledes no se olviden de suscribirse dame like así que nos vemos pronto en otro próximo video chao chao no se pierden aunque no te pierden no se llen Gracias por ver el video.